Muchísimas felicidades a todos los premiados. Al término de esta velada, una vez más, agradecer a los trabajadores del Teatro Nacional de Cuba, a la Dirección Provincial de Cultura, al Consejo de las Artes Escénicas y al Centro Nacional de Escuelas de Arte. Para cerrar con broche de oro y con el ánimo de que la danza vuelva a ser el motivo que nos reúna en un evento fraternal como este, en otra ocasión, recibamos con un fuerte aplauso a una compañía avanzaria que está de aniversario. Gracias por el regalo de la noche. ¡Yea Banra! ¡Solo, destino! ¡Oye, ¡est meng integrado! ¡Uno, destino! ¡ zのは en vez, ¡oh, destino! ¡Uno, destino! ¡De ¡Vamos! 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 ¡No me estás comiendo! ¡Oye! ¡Parece que se pasa! ¡Vengan a ver un poco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me diga nada! Si ustedes ven, pues yo ahora mismo el macho se me denomó, no sé que pide, y por poco tenemos bagillas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Digo! ¡Ca hora no cuanta más! ¡Bah! ¡Sí! ¡Ya tú! ¡Vamos a ver! ¡Bah! 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 ¡Si hay amor no se pudo! ¡Más allá de mí! ¡Si hay amor no se pudo! ¡Más allá de mí! ¡Laric en abacón y ando! ¡Apacé! ¡Apacé! ¡Bah! ¡O cuando es difícil ya! 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 No te quiero, chingame 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Amén. 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 Muy buenas noches, los organizadores del concurso, la Dirección Profesional de Cultura de La Habana, el Centro de Danza de La Habana, en la Escuela Nacional de Danza, quieren otorgar un reconocimiento especial a la compañía Batra Plan, por su 25 aniversario, pedimos al maestro Isaias Rojas, por favor, que venga a la cena. Gracias.